Nunca dudé de ti Amanecer sobre mis propias oscuridades Sobre el cansancio del corazón Sobre mis viejas tempestades Desnuda mi temor, te dio la llave de mi alma Llegaste con sabor de mar en calma Tus olas rompiendo en mi ilusión Desarreglando las soledades Y una espuma blanca quedó En cada huella que me dejaste Y ahora resulta amor Que para ti solo atardecía La luna de tu noche no era yo quien la tenía Y ahora que hago con tanta luz No me acostumbro a ser de sol Recuperándome de tu traición No me acostumbro a ser de sol Recuperándome de tu traición Desnuda mi temor, te dio la llave de mi alma Llegaste con sabor de mar en calma Tus olas rompiendo en mi ilusión Desarreglando las soledades Y una espuma blanca quedó En cada huella que me dejaste Y ahora resulta amor Que para ti solo atardecía La luna de tu noche no era yo quien la tenía Y ahora que hago con tanta luz No me acostumbro a ser de sol Recuperándome de tu traición No me acostumbro a ser de sol Recuperándome de tu traición Y ahora resulta amor Que para ti solo atardecía Y permaneciendo amor La luna de tu noche no era yo quien la tenía No la tenía, no Y ahora que hago con tanta luz No me acostumbro a ser de sol Recuperándome de tu traición No me acostumbro a ser de sol Recuperándome de tu traición No me acostumbro a ser de sol No me acostumbro a ser de sol